Tu y yo fumando Nunca de este cuarto Y pasar la noche aquí Estar pegada a ti Mirando pelis en mi cama El humo no deja ver Pero te abrazo Y me sobra respirar Todo arde alrededor Solo estamos tú y yo Aunque nos queda poco tiempo Yo disfruto del momento Y me quedo con tu amor Empiezan a caer los cimientos No sé si podrán apagar el fuego Me estoy quemando y no es para tanto No pienso salir nunca de este cuarto Y pasar la noche aquí Estar pegada a ti Mirando pelis en mi cama El humo no deja ver Pero te abrazo Y me sobra respirar Todo arde alrededor Solo estamos tú y yo Aunque nos queda poco tiempo Yo disfruto del momento Y me quedo con tu amor Todo arde alrededor Y me quedo con tu amor Solo estamos tú y yo Aunque nos queda poco tiempo Yo disfruto del momento Se derrite al fin tu frío corazón Gracias por ver el video